Necesito una chequera Mañana en Cinemanía El arma secreta de Ben tiene un pequeño problema Que la energía del Omnitrix llega a niveles críticos Pronto se autodestruirá y la explosión acabará con el universo entero Ben debe encontrar al creador del Omnitrix antes de que sea demasiado tarde Es la manía de Ben 10, el secreto del Omnitrix En Cinemanía, mañana a las 17, solo por Cartoon Network Eres grande Yo soy grande Eres poderoso Soy poderoso Puedes hacer lo que sea Puedo hacer lo que sea Puedes conquistar Las chicas superpoderosas Lunes se vienes a las 11 por Cartoon Network Los villanos necesitarán toda la ayuda posible Soy grande, soy poderoso Puedo hacerlo Puedo hacer lo que sea Tom y Jerry Lunes a jueves a las 21 Por Cartoon Network Van a aprender que ni nadie Te burro, ¿ok? Toda buena historia debe tener ciertos atributos Impacto, drama y suspense Y esta historia tiene eso y mucho más Chisme, chisme, chisme Eso no puede ser verdad Sigue siendo la misma Guayma de siempre Esa chama se volvió loca Hola, novio ¿Novio? ¿Tú quisieras salir conmigo? Somos tú y yo De lunes a viernes a las 18 en Boomerang Ahora, Naruto Después, Dragon Ball Es una semana completa de Invasión Un nuevo episodio alienígena cada día Que incluyen 5 shows Uno tras otro en una miniserie fuera de este mundo El fin de semana Invasión Mañana a las 19 solo por Cartoon Network Hacemos lo que queremos Diablitos Underwood presenta Necesito una chequera En marzo, el megafilm de TNT Aún hay esperanza, Gandalf Para Frodo y Sam Nunca hubo mucha Ganadora de 11 Academy Awards El tablero está listo Las piezas se mueven La conclusión de la trilogía épica de Peter Jackson Digo Mortensen Ian McKellen Y Elijah Wood Protagonizan El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Nuestro megafilm En marzo por TNT Mañana en Cinemanía Alienígenas quieren esclavizar la pandilla de los Looney Tunes No, no es un pelo Pugs Bunny y sus amigos solo tienen una salida Y su nombre es Michael Jordan ¿Podrá él salvarlos? Es la manía de Space Jam El juego del siglo En Cinemanía Mañana a las 17 solo por Cartoon Network Ahora, Naruto Después, Dragon Ball